Bueno, bueno Les presumo mi Mi playerita de Mario Bros 3 Uff Rifadita eh, rifadita Miren Y pues bueno Este ahora Hemos dejado Inconclusos ya varios juegos Tal vez me recuerden Por streams como El de Battle Toads El de Mario Bros Y que jamás llegamos a ningún lado Pero bueno Me tardo más en acomodar Es que ya lo tenía Descuidadillo, hace mucho que no hacía transmisiones Pero ya Pronto espero hacerlas más seguido Estoy juntando Unos cuates que nomás dicen que sí Pero vamos a hacer algo ahí chido Para que estén Al pendiente aquí de Del canal de Gamerson TV Y este Y estoy en un 3DS Que chido Pero bueno Y este Pues es que yo ya estoy rocón Y pues amo los juegos Los old school Y este Y me encantan A ver déjenme Para que se me vea tantito más la cabeza Ahí me está saliendo Humo de la cabeza Y pues bueno Ahora le vamos a dar a este A este jueguito Que es el Shovel Knight Está muy bueno Está muy bueno Para todos los Los jugadores de vieja escuela Que les gustan los Mega Man A ver Mega Man Y tiene que ser azul Azul tenía que ser el El héroe para que fuera chido Sonic Mega Man Y este Y ahora este Este juego Shovel Knight Que salió ya va a ser un mes Ahora a finales de junio Este Son estos cuates de Jack Club Games Este Que ellos Ahorita ya Ya todo es kickstarter Y Tienes que yo Quiero hacer uno de Chavo fighter Como Que está muy bueno Y bueno Ya se meten a kickstarter Y ponen la propuesta Como El Mighty Nine Ya también lo quiero jugar Adiós Ya quiero que sea 2017 O No sé que año Pero bueno El chiste es de que Este cuate del Del Mega Man Ahí se enojó Con Capcom Porque Iban a ver un Como Mega Man Universe No sé si llegaron a ver El El demo Y no pues El chiste es de que Jamás Jamás le dieron luz verde Es como si Al Shigeru Miyamoto Nintendo Le dijeran Ay no Voy a hacer Bayoneta En lugar de Un Star Fox Pero bueno Este No el chiste es de que Le ponían varos A este cuate Y pues se salió de Capcom Hizo su empresa Como este cuate El de Evil Weeding También Este Y pues va a sacar El Mighty El Mighty El poderoso Nueve Porque va a haber Otros ocho robots Los vas a elegir Todo Mega Man Pero se supone Que es el sucesor En esencia De De Mega Man Y este A ver Déjenme pongo La musiquita Porque estamos muy Espero me sigan oyendo Y si parece aquí Un gato volador Un gato volador Están mis gatos Que andan ahí Dándolas Este Pero bueno Como les decía Ya todos estos cuates Pasan en Ahí en Kickstart También el River City Ramson Uuu Está muy bueno Ya también los cuates Dijeron Ah pues vamos a sacar otro Hubo unos remakes Para Game Boy Advance Del River City De Double Dragon Y hablando de Double Dragon Muchos de De este Equipo Estaban en otro estudio Que era WayForward WayForward Que eran los que Sacaron el Juego de Thor Y Bueno No pero es que ellos Si se han enfocado Mucho así en lo Old School En guardar todo Han de ser también Así 30ñerones Que les gustan Todo eso Que vivieron Todo eso De la época Adorada De Nintendo Te extraño Nintendo Te extraño De veras Yo si te quiero Si te quiero Nintendo Pero pues Ya ves Ya ves como eres Nintendo Que prefieres Andar haciendo Ahí cosillas Feas No feas Divertidas Innovadoras Pero bueno Si extraño Así los viejos Tiempos De Nintendo Y estos Cuatro También Así Ay esto Esto Y hay que meterles Corazón También lo que hicieron Fue Doble Dragon Neon Que se Estaba Pero pues Como que ya se Perdía la esencia Y estaba así Lentón Y quien sabe Que Y pues bueno Hay muchos Muchos Cuatro Me dicen Me dicen Que yo soy Header De Nintendo No Es que quiero Ser imparcial Quiero No Casarme Así con una sola Yo soy Yo soy Fanboy De los videojuegos De los videojuegos No de una compañía Que ahí tengo Cuatro De que Ay que el Zelda Y que quien sabe Que Ay no Y que el Halo Y ay no Que God of War O sea Todo está muy chido Todo está muy chido Mientras nos muestren Algo innovador Y nuevo Y no Estamos jugando Nada más Halos Mario God of War Que desde No me acuerdo Que God of War Era el último Y luego ya sacaron Precuela Y precuela De la precuela Y el juego Que va en medio Del 1 Y el 2 Y bueno Un relajo Pero si ahorita Como que si ya Así como los grupitos Los reencuentros De los grupos Esos ochenteros Y noventeros Que ahorita No haya ni como Sacarle Y pues bueno Y este Y les voy a enseñar También Algo que tengo Con lo que vamos a jugar Voy a jugar En la compu Este juego El Shovel Knight Yo lo compre En Steam En 14.90 Así como 150 pesos Este Pero por eso Lo puse Porque Estos cuates Están trabajando Para Para Nintendo Y este A ver O sea Para hacer Remembranza A ese A esa portada Gacha Que todos Nos acordamos De De Mega Man La del Mega Man 1 Y la del Mega Man 2 También Con su pistola Pero pues Que ya estaba Más decente Y este Y les digo Pues ahorita Lo sacaron Para Wii U Para 10 No es que Ahorita Tengo Un problemilla Con mis cuentas De Wii No es que Necesito hablar Para una llamada Internacional A Estados Unidos Para que me Regresen Mi Mi Programa Embajador Que se me borró Es que es un lío También eso Tiene Nintendo Que es un Líote En En ¿Cómo se llama? Para las cuentas Por decir En Xbox Ya está ahí En el servidor Blah blah Órale De Playstation Ahora Está en tu servidor Si quieres La pones En tu Vita En tu Play 3 En tu Play 4 Puedes jugar En todas Este Ya los que están En Crossplay Este Pues ya Por decir Yo compré El Tekken Para Vita Y también Lo tenía Para Play 3 Pero en Play 3 No tenía Absolutamente Nada de Trajer Ni bla bla Y órale Boom Ahí venía el código Y ya venía Todo desbloqueado Y este Y con Nintendo No Con Nintendo Ah por decir Porque salió Que lo del Miiverse Y no Pues ahora Que se va a tener Que ligar Que para entrar A la tienda Y bla bla Órale Pum Ya lo ligué Pero no podía Ligar mi cuenta Al Al Wii U Porque yo antes Tenía uno De los de 8 GB Porque también Por ansioso Yo lo compré En Estados Unidos Como dos semanas Antes de que salía Aquí Ah Yo ya tenía Mi Wii Con mi New Super Mario Y oh 1080 Mario También después De 15 años Nintendo Pudo tener Buena resolución Sí Pero no importa Los gráficos No importa Lo que importa Lo que importa Bueno El chiste Que lo tenía Y no sé Creo que yo Lo ligué No sé Quien lo Ligó Mi cuenta La que tenía En el 3DS Con el Con el Wii Y el chiste De que ese Yo lo formaté Y lo vendí Y dije No Luego voy a comprar El otro Y ahorita Ya tengo Nuevamente Mi preciosa Wii U Mi preciosa Wii U Que lo amo Me gusta Me gusta mucho Y ahorita Después de este Steam Por eso No nos vamos a estar Un ratito Porque me voy a ir A jugar Mario El 3D World Pero bueno Pues vamos a darle A ver que tal Está este Ah Y miren En que voy a jugar Estoy en la compu Pero miren Con mi controlcito Este también yo lo hice Yo lo hice USB para la compu Que tenía uno Que no servía No jala el Select Y el Start Pero pues Esos los pongo Acá en el En el tecladito Y ahí tenía los chipsitos Para programar Y bla 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 Y pero bueno Ey si me veo que Ey si se mueve El 3D es Bueno pues vamos a darle A ver Tum turum Tum Tum Ahí está Shubugite Perfil Le vamos a poner Link No Uno Le vamos a poner Este es medio medieval Lord Voldemort No Lord Voldemort No Lord En League of Legends En el juego Por si alguien Me quiere agregar Soy Ay Chihuahua A ver Ahí está No puse No puse esta Cosa Y estoy jugando Con mi Miren Rifado Rifadón 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 Lord Axie Ah les digo League of Legends Soy Axie Axie Doble L Y luego la Pues como Godzilla No creo que como Como sope Pero bueno Vamos a darle Si papuki Miren la noviecita Lo que no sé Es porque Hace mucho tiempo En los tierras Tenían estas Sus aventuras Es muy Golden Knights La fogatita Golden Knights También Y luego el Shield Knight Y la Shield Knight Creo Híjoles Pero luego Llegó la bruja Maruja Con su magia Terrible Híjoles Y se quedó Atrapada Su vieja En la torre Para que no la Resgataste Con el espíritu Roto El Shield Knight Se retiró O sea Se le quedó Atrapada Su amiga Y dijo Me retiro Como Miren la bruja Esta buenona Pero sin campeones Sin héroes La tierra Fue Atrapada O sea Consumida Por el Malpoder Miren Miren Este es muy Castelvaniezco El castillo Y el ahí Es lo que les digo Tiene más y muchos Liches Hay nomás que andan acá Mis gatos Are you ready? Go! Y les digo Esto es muy Mega Man Y miren Que les recuerda Esto A ver si no Empieza a chillar Mi gata Ahorita Ay También lo que tiene Este Juego Miren No O sea Los efectitos Se acuerdan Como nos alucinamos Con el Ninja Giden 3 Uff Ninja Giden 3 Así Empezaba a tener Esos efectitos El Battle Toads El Battle Toads No hombre Está genial A ver si le puedo pegar Con la palita Pum pum Tómala Cara abajo Aquí tienen Vidas Ilimitadas Lo que les van quitando Es el varo El varo que juntan Por eso es importante Se pueden regresar A los A los mismos escenarios No es que por decir Yo soy bien De Dicen Yo no sé Hay una leyenda Humana Bueno es que Los Patlo Aventuras Tienen varios finales Pero hay una leyenda Y si eh Si he visto Si el video Del final De un final De DuckTales Pero Ese es de que No agarren nada Y luego ya ven Como somos De avariciosos Los Y no se diga Jugando de varios Nosotros los gamers Que todo Queremos agarrar Uy Uy Les digo Es que Que Pum Miren Pum 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 Que bonito Mi control Que bonito Mi control Lo amo Y con este Ya puedo jugar Todos los retro Poink Poink Y lo que tiene También este Es de que Tiene buen reto Y es azul El superhéroe Es azul Que bueno Que no sacaron Un papapitufo O algo así Ay wey Papapitufos Fighter No todos los que son Old school gamers Like me Lo van a disfrutar Pum Pero muchísimo Ay wey Y luego ya se va poniendo Bien difícil Y luego ya se va poniendo bien difícil Muchas aventuras Hay en Patulandia Con los chicos malos Y también los Buenos Arre También la música Está genial Ay wey Son mocos De Dragon De Dragon Quest Si Si Está bueno Está bueno Está bueno Andale Chinchero Y les digo Yo con estos Me Pico Porque yo soy De hallar todo Por decir Es el Mario Board Estoy sacando Absolutamente Todo Todo En En el Wii Las consolas De Nintendo Soy Axie Studios Soy Axie Studios Por si Por si Me quieren agregar Por decir Ahí también Estoy poniendo Tips Eso me gustó Mucho Pero Nintendo No se quiere Echar broncas Con redes sociales Y eso Porque ya ven Que muchos Chavillos Lo agarran Y en lugar De dar likes Ahí das Ajás Ay que bonito Estoy lindo Para que me den Muchos Ajás Ajás Amonias Ay Ey Por cierto También Ando buscando Patrocinadores Para que se Patrocinen Las bielas En fin No es cierto No estamos Buscando Patrocinadores Si tu tienes Algún negocio O algo Y necesitas Publicidad Vamos a tener Un Un programita Ya menos Aburrido Que yo Solito Ya con bola Pues ya se hace Más relajo ¿Para dónde? ¿Para aquí O para allá? Ah chingada I want it all I want it all I want it all Si será Por aquí Será Por aquí Yo no Lo sé Ay Estas notitas Me han de dar Algo chido No sé Qué Uff Pala Palita Palón Ven Todo Quiero agarrar ¿Será por aquí? ¿Será Tom? Ay güey Ya andan peleando mis gatos Ajale Creo que ya está lloviendo Aguanten Ay dios ¿Cómo le hago aquí? Era puro pretexto Para enseñarles Mi playera Ja ja Órale Qué chido Sí Qué bonito Yeah Yeah No hombre Oh Chinchero Ah les digo Es que aquí Aquí no tienen vida Es como en Sonic Pero ilimitado O sea Les pegan Y les quitan vida Este Esos los ítems Ah porque Tienen cosillas Así también muy Muy Castelvani Escas Y también así Van agarrando ítems Y ya van pudiendo Desbloquear Varias zonas Estoy cuidando A mis gatos Ey Por cierto Adopten Adopten chavos No sean gatos O sea Adopten Animalitos No No niños No van a hacerle Como Angelina Jolie O no Quiero tener una fábrica En Tailandia O algo Y les ponía a trabajar Ajala Ajala Estos están Difícilos Nada que un Viejo Lobo de mar No pueda Es que quería Enseñarles Como te caes Miren Era el varo Que traía Pero si regresan A la zona En la zona En la que estaban Pues no Si Ay wey Si regresan En la zona En la que estaban Si pueden recuperar Su varo Si les descuentan El El yetu Ya ven Ya también Oigan Y no quedó El Siempre De eso De las Cosas De que iban A censurar Y quien sabe Que Ay Los videojuegos Espero No Ay Chinchero Mi varo Aquí ven Que lo querían Censurar Pero Déjenme Cierra la ventana Porque se me Abrió Eh 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 Y no hay Tiempo No hay Tiempo Tampoco Hay tiempo Ay Wey Vámonos Soles Ya está Lluviendo Ya está Lluviendo Oye Fry También hay Muchas Cosillas Así Por decir Ay En el Escenario Escondidas Como por decir Pasan Por aquí Que bien O sea No Pero digo En el Escenario Híjole Le enseñó Miren Por aquí A veces A veces Puede haber Gemas Que no Agarras Porque Te pasas Y está Muy chido Y miren Por así De Gamers Ahora Vámonos Vámonos Corre Le fuga Por eso Hay que ser Muy old school Porque miren Por acá Debe haber algo Vieron Por eso Les digo Y estos Cuates Tienen Esos Detallitos O sea Si conoces Esos Detalles Es un Old school Gamer Gamers De la vieja Escuela Pero si Yo ya estoy Vejito Ya me entretengo Con The Last Of Us O con Beyond Two Souls Que esos No haces Nada Más Crear Una Película Pero no Están Buenos Están Buenos Y miren Ya ven Aquí También Que bueno Pero que no Empiecen A sacar A quemar Los jueguitos El Black Knight El Caballero Negro Sabía que Tenías que dar La cara Tarde O temprano Que el Culerian No Salurian Celurian De ser Sus tierras Cobarde Gacho Si 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 Regresa Regresate Mi Shouldet No hay Nada Aquí Que puedas Hacer Morro Y el Otro Dice Pero Chumel No es Cierto Este 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 si Ahí Mi Morro Oye Yo Porque Sabe Debo De Regresar A la Torre De la Fe Ahí dejé A mi Morra Hace Como Diez Años Y no Quise Rescatar A lo mejor Dije No Mejor Me Retiro Ay Dios No se Me va A meter El agua Por las Otras Ventanas Pero No Ya Bueno Si No Ahorita Le damos Si Ven Así Es Que Se Metió El Agua Es Que No Lo Ves Chavo Ya Aquí Ya No Rifas Ya No Traes El Valle Entero Ha sido Conquistado Por El En 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 Y sus invencibles caballeros De la orden de No cuartos No cuartos con Catriz Ojalá que alguien me vea Ojalá que si a alguien se le ocurra Es que no sé cómo transmitir Ay, me da flojera O sea, no es que me dé flojera No, pues miren, me pongo a hacerles las cositas Y todo, para que se vea bonito Para transmitirles bonito Pero Es que ya en esta compu ya no rifa Y ahí tengo la otra más chidota Nada más que no he acomodado mi set de grabación Es que también se ve cool así Mi coleccioncita Mi Mi librero ¿De quién pedo? Pero bueno A ver, estábamos de que este anda ahí tirándole el choro Que ya pa' qué van Que ya rifan ellos Los caballeros de la orden esta Quiero hacer como un baile Tengo que morir Ay, Dios Ah, sí le pegué Venga, morrín 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 Venga Ay, Dios, para ese diablito Esa noche me di cuenta Que el diablito se cayó Se compró la pala izquierda Y siempre así se quedó El diablito Seguía bailando Ay Aguante, morrillo Aguante No marchen No marchen Y si te regresan, eh Miren ¿Dónde me regresaron? Ahí atrás Bueno, primero agarrar el varo No me importa ganarle Ay, Dios Necesito Y ahora va a rebotar Uno Dos Tres Cuatro Y ahora sí ¡Ay!